El segmento de movimiento espinal C1-C2, también llamado articulación atlanteaxial, se encuentra en la parte superior de la columna cervical. Consiste en las vértebras C1 y C2 y las estructuras anatómicas que las conectan. Este segmento proporciona movimiento de rotación, apoya la cabeza y protege la médula espinal y las vías nerviosas. Las vértebras C1 y C2 están conectadas en la parte posterior por un par de articulaciones facetarias. El atlas en forma de anillo gira alrededor de las guaridas, que es la proyección ósea en forma de clavija del cartílago articular del eje, permite el movimiento suave alrededor de las guaridas y dentro de las facetas, mientras que los músculos, tendones y ligamentos ayudan a mantener unidas las vértebras. Una distensión o desgarro en cualquiera de estos tejidos puede causar dolor de cuello y rigidez. Si el calcio se acumula en un ligamento que rodea las guaridas, se puede desarrollar una afección rara llamada síndrome de guarida coronada. La médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral para amin, un espacio formado por el arco vertebral y el cuerpo vertebral. El nervio espinal C2 se ramifica desde la médula espinal a cada lado entre las vértebras. Recibe información sensorial de los lados de la cara y la parte posterior de la cabeza. El nervio C2 también tiene un componente motor que envía señales a varios músculos, como los flexores del cuello. Las afecciones de la columna vertebral, como la osteoartritis de la articulación facetaria, pueden irritar el nervio C2 y causar dolor radicular, hormigueo, entumecimiento y debilidad a lo largo del camino del nervio. Si la médula espinal se comprime a nivel espinal C2, puede causar dolor y déficits neurológicos en los brazos, las piernas o en cualquier lugar por debajo del nivel de compresión.